Bien, me presento, soy Jesucristo. En primer lugar, dar muchas las gracias por la bienvenida de Benidorm. Doy muchas las gracias por la gran bienvenida que he tenido a Benidorm. Como de costumbre, son los mejores y las mejores. Tanto Benidorm, Barcelona, Asturias, Cantabria, Galicia, todas las comunidades autónomas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque ya somos el 60% de España las y los que queremos el proyecto. Me falta hablar con la familia, pero ya está determinado. En 15 días o un mes seré capitán general. Puesto que somos, vuelvo a repetir, el 60% de España las y los que queremos el proyecto. Yo sé que esto puede ser otro monólogo y que ustedes no lo vean, pero me aventuro a publicar aún así. Somos el 60% de España, por lo cual ya pueden intervenir mis compañeras y compañeros de todos los cuerpos del ejército en 15 días o un mes. En cuanto al juicio final, el apocalipsis podía haber sido cualquier día, por lo cual es evidente que no va a haber apocalipsis, por lo menos de momento. No lo va a haber porque la familia ve que no es necesario tener que utilizar la fuerza bruta. De ser necesario tener que utilizar la fuerza bruta se hubiera hecho un integral, pero no se va a hacer. De acuerdo. Somos, vuelvo a repetir, el 60% de España las y los que queremos el proyecto. Yo, por cierto, tengo muchas ganas de volver a casa, pero estoy aquí por un motivo, sacrificio por María, por Dios y por ustedes. Y es lo que vengo haciendo, me vengo sacrificando desde los 33 años hasta los 38 años que tengo. Como comprenderán ustedes, me comunico con toda la naturaleza, caballos, patitos, palomas, hurracas, lobos, cigüeñas, águilas, buitres, cabras montesas, tigres, leones. Me comunico con toda la naturaleza que hay en toda la tierra, puesto que yo soy el príncipe de la naturaleza. Y, por cierto, a eso de levantar la mano a la tierra, ni de coña. O soy capitán general o no se levantará la mano a la tierra, como comprenderán ustedes. Bien, capitán general, vuelvo a repetir, somos el 60% de España. Hechos más que suficientes para que puedan intervenir mis compañeras y compañeros, las y los cuales sé que tienen muchos cojones. Pero tienen muchos cojones, más cojones que el caballo elepanto. De acuerdo. Yo también tengo muchos cojones. De hecho, me he enfrentado contra diversidad de cosas, me he enfrentado contra muchas cosas. Y sigo luchando diariamente, sacrificándome por todas y por todos ustedes. El proyecto, ya saben que gracias a la reforma laboral, que ya saben, crearemos más de 150.000 puestos laborables. También saben que el salario mínimo será de 1.100 euros y subirán todos los sueldos paulitinamente. El IVA solo lo pagaremos en artículos de lujo superiores a 350 euros. Ayudaremos a las fundaciones de minusvalía. Habrá mayor igualdad entre el hombre y la mujer. En fin, el proyecto es muy bueno. Y en el sector educativo crearemos más becas para las universitarias y universitarios. A parte de las becas que ya se dan, se harán más becas. Y esas becas se cumplimentarán al 100%. Una vez que se haya otorgado la beca. Cosa que en la actualidad no sucede en todos los casos. En el sector sanitario invertiremos financieramente en este mismo, puesto que la salud es lo primero para todas y todos nosotros. Por lo cual invertiremos tanto en el sector sanitario como en el sector educativo. En mercado, comercio y transporte seremos un país único y excelente por encima de toda Europa y por encima de la tierra. Lógicamente, al ser yo capitán general, saldremos de la Unión Europea. Lo cual nos interesa y mucho salir de la Unión Europea. De acuerdo. Por lo cual, he hecho como un símil de comparación de cómo van a ser las cosas con el euro, pero será con nuestra propia moneda, porque saldremos de la Unión Europea. Es lógico que al ser capitán general haya que salir de la Unión Europea, pero el IVA solo se pagará en artículos de lujo superiores a 350 euros, eso en símil a la moneda que tengamos. El salario mínimo será de 1.100 euros, todos los sueldos subirán paulitinamente, 1.100 euros en comparación con la moneda que tendremos nosotras y nosotros. Habrá mayor igualdad entre el hombre y la mujer, ayudaremos a las fundaciones de minusvalía, subirán todos los sueldos, subiremos las pensiones un gran porcentaje, en fin, viene el gran cambio para España. Yo, de hecho, todavía tengo que hablar con los generales, dirán ustedes, ¿y qué generales? Eso a ustedes no les interesa, pero tengo que hablar con los generales para definir dos opciones. Una, capitán general que se actúe y en breve, en 15 días o un mes, o dos, integral, de acuerdo, es lo que trato de prosponer o intentar incluso anular el apocalipsis, porque sé que destruir la tierra no nos gusta a ninguna y a ninguno de nosotros. Estoy en representación de mami. Mami, que es lo que más quiero en mi vida, de acuerdo, María. Yo a María la llamo mami y a Dios papi, pero es muy cariñoso, de acuerdo. Son palabras cariñosas que nos decimos en la familia y les quiero mucho a ma y a pa. Ma y pa han hecho cosas asombrosas en mi vida, me cambiaron ya hace más de cinco meses. ¿Cómo? Hostiándome con toda la naturaleza, ya fueran patitos, palomas, hurracas o caballos. Bien, la mano a la tierra, no se le va a levantar la mano a la tierra porque voy a ser capitán general. En cuanto a todas y todos ustedes, muchas gracias a toda España, porque es gracias a ustedes, a por lo que yo voy a ser capitán general. Por lo cual, les doy las gracias a toda España, a todas las comunidades autónomas, gracias por la confianza en Jesús, que no se van a arrepentir ninguna y ninguno de ustedes, pues vamos a cambiar el país integralmente porque lo necesita. Respecto a las drogas, eliminaremos todas las drogas que hay en España, puesto que las drogas afectan a un 60-70% de la gente que las toma. En España hay más de un millón de personas que consumen cocaína, lo cual me parece lamentable, por lo cual eliminaremos todas las drogas por el futuro de esas personas, porque esas personas están arruinando la vida. Por eso vamos a eliminar todas las drogas de España. Bien, somos el 60% ya de la población española, por lo cual ya pueden intervenir mis compañeras y compañeros en 15 días o un mes, puesto que seré capitán general, aunque estoy haciendo un monólogo, pero bueno, yo lo suelto, somos el 60% de España, más que mayoría absoluta, por lo cual pueden intervenir en breve mis compañeras y compañeros. Vuelvo a repetir, nos saldremos como es evidente de la Unión Europea, porque no nos compensa ni el euro ni la Unión Europea, por lo cual saldremos de la Unión Europea y España será independiente de Europa. De esta forma ganaremos en mercado, comercio, transporte, finanzas, ganaremos en todo, de acuerdo, salarios, sector sanitario, sector educativo, ganaremos e invertiremos en todos los sectores por el provecho de España. De acuerdo, vuelvo a repetir, somos el 60% de la población española, las y los que queremos el proyecto, por lo cual mis compañeras y compañeros intervendrán lo antes posible. Yo mi cambio ya llegó hace más de cinco meses, más que nada por los hostiones que me han dado María y Dios, que han sido hostiones tremendos, muchos de esos ya se los he comentado a ustedes. Me castiga toda la naturaleza y me educa toda la naturaleza y la otra dimensión, la cual ustedes no pueden ver. Por lo cual, creo que me he expresado clara y correctamente, porque si lo que quieren es un integral, lo habrá. Caso contrario, capitán general, de acuerdo y de todos los cargos, en 15 días o un mes, puesto que somos el 60% de España. Yo llevaré este cargo con mucha humildad, mucha responsabilidad, con orgullo y con satisfacción. De acuerdo, sé que he sido criticado en muchos casos por cosas que hice en el pasado, pero para mí y para la familia eso es pasado, no presente, y un pasado muy pasado. Por lo cual, ya saben todas y todos ustedes, seré capitán general en el plazo de un mes o 15 días, que es cuando actuarán mis compañeras y compañeros, o probablemente mes y medio. Pero no se va a retrasar esto más, de acuerdo. Jesucristo va a ser capitán general de España. Algunos, a muchas y a muchos, lo quieren y les gusta. A otras, algunas y a algunos, no me quieren como capitán general. Pero es por el bien de toda España. De acuerdo, creo que me ha expresado clara y correctamente. Muchas gracias por la bienvenida de Benidorm, al igual que de todas las comunidades autónomas. Seré capitán general en un corto periodo de tiempo. Puesto que ahora sí pueden intervenir mis compañeras y compañeros, pues somos el 60% de España. Muchas gracias, capitán general Jesús, guerrero de Dios. Y como siempre, gracias a mi mami y a mi papi, se consigue todo. Todo. Si no hubiera conseguido ser capitán general, hubiéramos aplicado el apocalipsis de todas formas y maneras, pero se ha conseguido por las buenas. Ser capitán general. Muchas gracias. Se despide, capitán general Jesús, guerrero de Dios. Muchas gracias, nacional e internacionalmente hablando. Gracias. Ya he hecho el monólogo número 5. Gracias. Gracias. Gracias.